Y ahí le mandamos a la flor copellana Arlinis Torres Compadre Jimmy Busquera, Dios lo bendiga Enamórate, enamórate de mi Enamórate, y te doy mi mundo entero Enamórate, hay muchos sitios donde ir Enamórate, yo por ti me estoy muriendo Estoy dispuesto a darte toda mi vida Para que veas y conozcas como yo soy No me da pena gritarlo en las esquinas Tomo tu nombre y comienzo en el día de hoy Todos los años se los pedí a la luna Como símbolo de nuestra felicidad Y las estrellas las recojo una a una Pa' que te ilumine cuando tú quieras cantar Enamórate, enamórate de mi Enamórate, y te doy mi mundo entero Enamórate, hay muchos sitios donde ir Enamórate, yo por ti me estoy muriendo Aero José Estrada Escobar, salúdame A Carlos Alberto Escobar, mis amigos Aguilorena Lemus, el amor de mi primo Omar Álvarez, en mi querida Bogotá Enamórate, y para ti es toda mi vida Enamórate, no es mentira, es la verdad Enamórate, no uso palabras fingidas Enamórate, eres mi sol, mi luna, mi realidad Como tú quieras yo hago lo que tú dispongas Porque sin ti mi vida se vuelve nada Si no me miras, mi alma sufre y se enoja Porque sientes que no estás enamorada No pares volar a lo que diga la gente Porque hay muchos que no dicen la verdad Y cara a cara parece transparente Le das la espalda y habla por detrás Enamórate, enamórate de mi Enamórate, y te doy mi mundo entero Enamórate, hay muchos sitios donde ir Enamórate, yo por ti me estoy muriendo Gustavo Lobo Mier, el chibolo, Andalena